Y también recomiendo, si alguien quiere saber lo que es comunicar y nos pueda valer para todos, hubo un grande, para mí el mejor comunicador de todos los tiempos, que es Félix Rodríguez de la Fuente, un gran naturalista español muerto en muy tristes circunstancias, en un accidente, y precisamente dentro de poco, bueno, se ha reabierto el caso por Cuarto Milenio, ya te lo contaré, la Audiencia Nacional ha reabierto la historia de la muerte de este gran comunicador español porque vieron los abogados Cuarto Milenio. Son los dos reportajes de los que más feliz me siento, ese del Salto Infinito y este que era Félix el último héroe, un hombre que quería cambiar el mundo, un hombre que era profético, pero bueno, yo en el momento concreto. Mi padre era súper fan, bueno, está vivo mi padre, es súper fan, lástima que ya no esté Félix, y yo de pequeño recuerdo, es con mucho cariño, ver la colección de vídeos de Félix Rodríguez de la Fuente, que me los había visto 150 veces, en esa época no es como ahora, que tenéis mucha suerte, que podéis ver Netflix y Prime y YouTube y la tele, ahí yo me había visto las mismas películas de Disney 800 veces. Antes era una reliquia, ¿no? Sí, tenía, y me acuerdo yo, me encantaba el lobo, yo soy el lobo, yo lo llevo tatuado, el lobo es un animal, y lo adoro por, seguro que por Félix, porque es que... Oye Jordi, pero que me vas a matar, pero ¿quieres que te cuente una muy breve que te va a poner... Bueno, por favor, bueno, esto es maravilloso, todo el mundo da la like a este vídeo, y luego os vais para Mirina Live y os vais para los vídeos que está recomendando, y todo el mundo like aquí, ¿eh? Venga. ¿Te gusta el lobo, no? Me encanta, es mi animo. Eres salvaje, ¿no? Por muchas razones, total, por muchas razones. Yo me siento identificado. ¿Con el lobo? Sí, por el tema de la manada, nocturno, animal, cazador, pero con cuidado, yo me siento muy identificado real con el lobo. ¿Has rodado lobos? ¿Has visto lobos? He visto, pero no he rodado. No he rodado. Por desgracia, no he podido grabar. Bien, un día te diré yo dónde se pueden rodar lobos. ¿Se puede? Es que cuando la gente dice que el lobo es como un perro, que yo tengo perros y los adoro, cuando ves el lobo, mira, los antiguos, los muy antiguos, hablaban de un fenómeno que era como cuando te sobrecoge algo que es poderoso, ¿no? Y le llamaban las maiestas, que significa la majestad. Pues el lobo tiene eso. Cuando el lobo te sale, que me ha salido, en naturaleza, rodando, dices, hostia, o sea, yo andaba rodando en unas tierras de Zamora, perdón, de Castilla y León, y sale el lobo, el lobo viejo, y yo andaba, pues como a veces nos pasa en la tele, ¿no? Que te crees que todo es tuyo y que te parece un plato. Y el lobo viejo salió, la lobo era muy guapa, luego me enteré que la lobo le había pegado una dentellada a una persona y la había degollado, o sea que también el lobo es el lobo, o sea, el lobo no te puedes tampoco andar con leches. Y sale el lobo viejo, ¿vale? Te imaginas el lobo con el pelaje de invierno y me hace una mirada Jordi. Y en esa mirada yo estaba con Carmen, rodando los dos, tenemos las fotos, te hablo hace muchos años. Y esa mirada del lobo, que es la mirada más agreste, más libre, más acojonantemente poderosa que te puedas imaginar en la naturaleza, pues es como, no hacía falta hacer nada. Es como, oye, me quiso decir como ya vale, ¿no? Bueno, pues con lobos te voy a contar una brutal... Es verdad que el lobo vuelve, que hay lobo, y es verdad que hay muchos problemas, pues porque evidentemente el lobo vuelve a su territorio. Todo este periodo del confinamiento ha hecho que muchos animales vuelvan. Hoy un amigo mío me mandaba un vídeo de un oso en mitad de un pueblo espectacular en España, y un oso es peligroso, pero tienen derecho, claro, es la naturaleza. Entonces, estábamos rodando lobos, ¿de acuerdo? Y tú imagínate la escena, lo que te voy a contar, si te gusta el lobo, te va a poner los pelos de punta. Emocionante, ¿eh? Imagínate una hoguera, Jordi, en mitad del bosque donde está apareciendo el lobo. Imagínate oírlos, que no es nada fácil. E imagínate estar al lado de Grande del Brío, que es el gran especialista, digamos, clásico del lobo en España. Y me dice, tomando un café con la hoguera, tío, hace años, ¿eh? Me dice, Iker, hay algo que no entendemos que es muy de tu programa. Y digo, ¿qué? Con el lobo. ¿Qué? De joder. ¿Alguno sabes que tienen GPS, que la Junta de Castilla y La Mancha o de Castilla y León tiene que tenerlos? Algún seguimiento que les hacen, claro. Efectivamente. ¿Sabes lo que nos hemos enterado? Y yo digo, ¿qué? Joder. Pues que el lobo tiene unos recorridos. Puede caminar el lobo kilómetros y kilómetros en la noche. Pero tienen unas pautas. Digo, bueno, sí. Y dice, joder, que a veces son totalmente irracionales. O sea, no van por esta montaña y el valle es más sencillo y se meten por aquí y hacen el giro y diferentes manadas. Pero, ¿y qué? Dice, ¿y qué? ¿Qué hay en esos sitios? ¿Y sabes lo que hay en esos sitios? ¿Cómo si fueran pivotes que los lobos deben conocer? ¿Lugares visibles o que ya no queda nada y que hubo? ¿Templos prehistóricos? ¿Templos megalíticos tipo Stonehenge, pero en España? ¿Lo que queda? Y me dice, el gran experto del lobo. Me dice, chico, es como si estos lobos tuvieran un sentido que tuvo alguna vez el ser humano, del sitio bueno. Y que ya no distinguimos, claro. Y ellos seguían por ahí. El otro GPS, ¿no? Claro, oyendo eso en la hoguera, ¿cómo te quedas, tío? No, te he quedado el perro de punta. No, bueno, y yo creo que te quedas un poco insignificante también. Porque en el fondo son cosas de que todo esto, lo que al final te llega a ti es que no sabemos nada. Es que no sabemos nada. Y que, quieras o no, la tecnología y el avance ha hecho que... Y eso está claro. Y eso para mí no entra en el terreno del misticismo ni de la magia. Entra en un terreno que seguramente es explicable científicamente que al final hemos perdido contacto con la Tierra. Pero es que 100%. O sea, es que 100%. Hay cosas animales... Somos un animal, al final. Hay cosas animales que hacen sin sentido pero que algún sentido tiene que haber. Que lo están haciendo de una forma particular. Esto, por ejemplo, es espectacular, lo del lobo siguiendo un recorrido que los humanos habían seguido en su momento y dado con importancia. Jordi, hace muy poco tiempo, muy poco tiempo, se encuentra en una linceza. El lince es un animal... Yo también lo he podido rodar. O sea, es algo increíble el lince, ¿no? ¿Qué ha pasado con la linceza? Pues que no lo pueden entender y hablo con los especialistas que la tienen con un GPS. Una linceza vieja, una lince que tiene 13 años o 14, que está desdentada. ¿Sabes lo que ha hecho esa lince hace dos años? Ha atravesado pantanos sola, ha subido las montañas sola, ha cazado sola, está desnutrida y ha seguido una ruta que nadie entiende. La soltaron en la zona de Sierra Morena para repoblar, ¿vale? Ha recorrido 616 kilómetros sola. ¿Sabes dónde ha aparecido? Donde nació. Ah, hostia. ¿Cómo te quieras? Es que se lo... Bueno, son cosas que... ¿Cómo una... ¿Qué GPS tiene ese animal? Claro. ¿En otra punta de España? Por eso cuando la gente a mí... Yo creo que también... El misterio, coño. Para mí esto es un misterio. Tendrá una explicación, lo que tú quieras. Pero hay cosas tan absolutamente asombrosas que nos perdemos, que yo creo que esto... Y nosotros en Cuarto Melina hablamos de estas cosas y tienen más audiencia incluso que el miedo. Yo creo que al final lo que yo he hecho toda la vida es ser un asombrado, ¿me entienden? Ser un... Sí, sí. Ser un fascinado con la historia, ¿no? De lo que nos rodea. Y por eso digo, yo tengo muchos problemas con algunos que creen que el misterio tiene que ser solo ovnis y fantasmas. Y para mí el misterio es todo lo que estamos hablando ahora. La conciencia, la prehistoria, los animales, todo. ¿Por qué? Porque me da la impresión de que nos han robado muchas cosas, ¿no? Y que no entendemos. Y son cosas mágicas. Yo convivo con animales, ¿no? Yo tengo una gata montesa y tengo otros dos gatos, pero la gata montesa es algo... Es preciosa, pero es distinta. O sea... Debe ser complicada, ¿no? De tener. No, no, no. O es mansa. Ten en cuenta que la encontramos así. Pequeñita, ¿no? La habían cazado y la habían roto la cola. Hostia. Unos salvajes, ¿no? Y... Bueno, es una preciosidad, pero ya enseguida nos damos cuenta. Tiene un poco de penacho, es muy guapa, pero tú la distingues de un gato rayado realmente, si no te fijas. Pero enseguida ves el comportamiento. Y un día rodando otra cosa, un experto en gato montesno la quería comprar, ¿no? Ellos los ven porque tienen unas manchas, tienen una cola un poco más gorda, ¡guau! Y ves a los otros dos gatos, que son dos gatos que nacieron en el plató de Cuarto Milenio por accidente. La madre los dejó allí y nos los quedamos nosotros. Y están los dos gatos que son preciosos y esta gata. La gata les enseña a catar a los gatos. Pero si ves la gata, Jordi, tenemos un olivo ahí, entonces se sube el olivo y yo le he visto cazar pájaros al vuelo a una gata. Porque en el fondo es como el lince, ¿no? El gato es gato salvaje. Ella solo ha vivido quizá tres o cuatro meses sola en la montaña, pero tiene eso aquí, ¿no? Dime si no es maravilloso, ¿no? Qué fuerte. Tiene que ser para verlo, ¿eh? En tu casa, en el olivo, cazando pájaros. Sí, 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 sí. Tiene que ser para... Mide cuarto milenio. Mide cuarto milenio. Esto que es un zoo, qué bueno, tío. Me estoy quedando... Te lo juro, hablando con alguien como tú, me doy cuenta... Yo creo que tengo un espíritu muy científico también, muy... de lo desconectado que estamos y el día a día de lo... ¿Cómo decir? Eso es complicado hasta verbalizar. Lo... Lo desconectado es que estamos de la esencia de la Tierra y no lo digo en plan mágico, sino en plan lo que estamos diciendo ahora, ¿no? La tecnología ha traído cosas muy buenas, fantásticas. Muy buenas. Esto es magia. Esto lo que estamos haciendo ahora es increíble. Pero hay otras cosas... A mí, por ejemplo, los animales volviendo o los peces que dan la vuelta y donde han nacido... Pero eso es que es... O las aves. Eso no es misterio. ¿Cómo un aves... Las migraciones... ¿Cómo saben dónde tiene que ir? O sea, sin una aparente consciencia. Es que es... Son cosas alucinantes. Es fascinante. Oye, historias de perros concretas y documentadas, ¿no? Leyendas. Efectivamente, han vuelto 300 kilómetros, 170 kilómetros cuando han sido abandonados en una gasolinera. Y han vuelto a Madrid, atravesando Madrid. ¿Cómo? No tienen Google Maps en la cabeza, ¿eh? Hay algo. Claro. El olfato, hombre, sí, el olfato, pues tú me dirás, a 170 kilómetros. Claro, imposible. Es como hilos, ¿no? Nosotros no podemos ser madres, ¿no? Pero... O sea, tú quieres a tus hijos, pero las mamás cuentan que, efectivamente, yo creo que el cordón umbilical nunca se queda a partir del todo, ¿no? Hay algo que siempre te va a conectar, ¿no? Y esas cosas no las conocemos y tienen que estar. ¿Cómo no van a ser magia? Son magia en parte de que son fascinantes, ¿no? Pero seguramente tiene un sentido dentro de la naturaleza, pero ya no las conocemos. Entonces, todo eso me parece fantástico, nos asombra y yo al final he sido eso, ¿no? A mí, fíjate, Jordi, cuando me estigmatizan porque me gusta con el miedo y tal, no, claro que hay cosas de miedo, pero yo creo que al final el asombro, el entusiasmo es mucho mayor que el miedo, ¿no? A mí me gustaría ser embajador de todo eso, ¿no? No de... Bueno, hay cosas que dan miedo, pero a veces el miedo te hace aprender. Hay otras muchas cosas fascinantes, increíbles, ¿no? Pero increíbles donde mires, ¿no? Donde mires. Si miras con un poco de atención, hay cosas fantásticas. Y al final venimos un poco al principio de lo que decíamos, ¿no? Que eso te tiene que servir para decir, joder, que la vida no te puedes amargar, no puedes perder mucho tiempo en chorradas y en mala energía porque es un milagro, es un regalo que se te abre todos los días, ¿eh? Y hay que aprovecharlo, ¿no? Sí, ojalá, ojalá, mira, este mensaje, ojalá llegue a gente porque de verdad, a mí me da pena y en esta época que estamos viviendo ahora de las redes sociales y de las masas, yo me doy cuenta de la negatividad tan fuerte que hay en la sociedad actual y es muy real esto por tristeza, ¿no? Yo creo que nos llega a veces más negativo que positivo y es una pena porque es que tenemos, y está claro que hay gente con grandes circunstancias personales muy negativas y no están para dar brincos, lo entiendo, es normal. Pero hay mucha otra gente que de verdad está triste, se queja y está enfadada con el mundo sin motivo o sin motivo de peso. La mayoría. Y te pasará como a mí que has encontrado mucha gente que tienen un algo, tío, eso es otro misterio, un algo que son positivos y optimistas y tú dices, joder, me llega a mí a pasar lo que le ha pasado a este tío. Sí, sí, eso sí, una fuerza. Bueno, es otro misterio también, ¿no? Y gente que tiene prácticamente todo y solo ve lo negativo y está quejándose. Yo conozco a todo tipo de personas famosas, no famosas, peleándose. Yo creo también en la sociedad nos ha enseñado un poco a que solo vale el éxito, ¿no? Solo vale el éxito, solo vale ser aceptado. Hay gente que lo pasa muy mal e incluso gente que tiene todo y que no es capaz de ser feliz. Yo creo que el mensaje es totalmente contrario, ¿no? Creo que solo dándote cuenta, primero, de lo leve que es la vida que no nos damos cuenta, es verdad, o sea, la vida es un regalo que nos da la pastilla todos los días, no sabes cuándo te la van a quitar, así que tío, no pienses en nada que es para siempre y disfruta, yo creo que haciendo el bien, pero que hay muchas cosas por hacer y que desde luego la tecnología, yo soy muy integrado, no apocalíptico, o sea, yo creo en la tecnología, es una muestra, ¿no? De que siendo ya otra generación siempre he estado abierto a experimentar, ¿no? Y es mágico, o sea, tener esta entrevista esta noche, pues esto sería impensable, tendríamos que tener un señor en una radio que nos dijera que nos daba permiso, pero no libremente, ¿no? Así que para los libres, que yo me lo creo o lo procuro ser y para los salvajes, yo creo que es buena época. Libres y salvajes, es el título de programa nuevo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja!